Soy una persona que le gusta estar siempre en acción Y que al amanecer abre de nuevo el telor La vida es hermosa cuando tienes todo el control Y pasó algo que yo no esperaba Empecé a mirar y a explorar tratando de despertar Pero entendí que tenía que aceptar la realidad No puede ser, no sé qué hacer, duermo y vuelvo a despertar Y finalmente tiento que he cambiado Yo nunca le he mentido o al menos no he sabido Ser una fantasía o cosas de la vida Pero lo cierto es que yo, muy dentro de mi corazón Sé que eso es lo mejor que me ha pasado Ahora entiendo que el castigo fue un regalo del destino Esto es una maravilla, hago lo que no creía Que fuera capaz de enamorarme y de burlarme De todas las cosas que yo tenía Yo cambiaría por él Ahora entiendo que el castigo fue un regalo del destino Esto es una maravilla, hago lo que no creía Que fuera capaz de enamorarme y de burlarme De todas las cosas que yo tenía Yo cambiaría por él Yo quiero ser una niña, yo quiero ser Lola Ahora ya sé que no quiero estar por siempre sola Porque los sueños que he tenido han cambiado de forma Lo siento ahora, soy bella y hermosa Tendré que ser discreta, también con la mirada Que siempre se me pierde Yo no quiero ser discreta, también con la mirada Creo que soy la única, la única en tu vida Yo esperaba que la noche es una más en tu lista Yo nunca le he mentido, o al menos no he sabido Será una fantasía o cosas de la vida Pero lo cierto es que yo, muy dentro de mi corazón Sé que eso es lo mejor que me ha pasado Ahora entiendo que el castigo fue un regalo del destino Esto es una maravilla, hago lo que no creía Que fuera capaz de enamorarme y de burlarme De todas las cosas que yo tenía Yo cambiaría por él Ahora entiendo que el castigo fue un regalo del destino Esto es una maravilla, hago lo que no creía Que fuera capaz de enamorarme y de burlarme De todas las cosas que yo tenía Yo cambiaría por él Yo cambiaría por él, yo cambiaría por él Por él Oh no, 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 no Ahora entiendo que el castigo fue un regalo del destino Esto es una maravilla, hago lo que no creía Que fuera capaz de enamorarme y de burlarme de todas las cosas que yo tenía Yo cambiaría por él Ahora entiendo que el castigo fue un regalo del destino Esto es una maravilla, hago lo que no creía Que fuera capaz de enamorarme y de burlarme de todas las cosas que yo tenía Yo cambiaría por él No quiero ser una niña, yo quiero ser Lola No quiero ser una niña, yo quiero ser Lola Lola No quiero ser un regalo de todas las cosas que yo tenía